El día de hoy les voy a hablar de cuáles son los equipos más grandes del fútbol mexicano a continuación Bueno y al igual que en el último vídeo de estos que hice que fue de los equipos de Guatemala Les comento y les dejo muy claro que cuando me refiero a los equipos más grandes Es una percepción de lo que yo tengo del fútbol mexicano en este caso Es decir, no voy a hablar de los más exitosos porque en ese caso nada más enlistaría a los equipos que tienen más títulos O me iría directamente a las estadísticas Sino que es más una percepción, es lo que yo he creído desde que he sido pequeño Cuáles han sido los equipos que más he escuchado, de los que creo que son más grandes, que tienen más éxito Que también tienen más afición, de los que jalan más gente a nivel internacional Y también eso combinado un poco a los equipos actuales Es decir, a la actualidad que están teniendo cada uno de esos equipos Para poder también compararlos no solamente de historia sino también de actualidad Les voy a hablar de los 8 mejores equipos mexicanos de lo que yo considero, como ya les dije Y no van a ser 6 como en el vídeo anterior de Guatemala Sino que van a ser 8 Esto porque la liga mexicana, como ya ustedes sabrán o tal vez algunos no lo saben Es muchísimo más peleada que las centroamericanas Entonces hablar de solamente 6 equipos es un poco complicado Incluso 8 me costó un poco Dejé varios equipos por fuera que considero que son bastante grandes Entonces pues sí me costó un poco y por eso aumento la cantidad de equipos a 8 Y vamos de una vez con el octavo equipo más grande de México Según mi percepción que es el club de fútbol Pachuca Un equipo que es el noveno en México Con más títulos, con 6 campeonatos y 3 subcampeonatos Y relativamente todos los títulos bastante recientes Porque el primero el Pachuca lo consiguió en 1999 Sin embargo a nivel internacional sí ha tenido un poco más de éxito Es el tercer equipo de CONCACAF Con más liga de campeones Tiene 5 títulos Y como les digo es el tercero con más títulos Entonces a pesar de que en México es el noveno y no tiene tanto éxito A nivel internacional sí ha tenido ese éxito que les comento Y por eso es que coloco al Pachuca, a los Tuzos en esta octava posición Avanzamos a la séptima posición en la que coloqué Al Club Universidad Nacional También conocido como Pumas Los Pumas de la UNAM Que son el quinto equipo con más títulos en México Con 7 campeonatos E igualmente tienen 7 subcampeonatos A nivel internacional Al igual que el Pachuca también han sido bastante exitosos No tanto pero sí bastante exitosos Tienen 3 títulos de liga de campeones de CONCACAF Y son el sexto equipo con más títulos Están empatados realmente Con 3 títulos Igual que el Deportivo Zapriza a nivel de CONCACAF Pero el Zapriza tiene 3 subtítulos Y los Pumas solo tienen uno Que de hecho fue ante el Deportivo Zapriza Nos movemos a la sexta posición En la que está el Deportivo Toluca Fútbol Club Acá les voy a ser muy sincero Aquí realmente cuando empecé a planear este video Ni siquiera consideré al Toluca Pero me di cuenta de que son el tercer equipo Con más títulos en el fútbol mexicano Tienen 10 campeonatos y 7 subcampeonatos Entonces no podía dejar por fuera De este top 8 al tercer equipo con más títulos en México Y de hecho tiene bastantes Tampoco es que son poquitos Y que por eso están en el tercer lugar Tienen bastantes Y me parece que es meritorio que estén en esta sexta posición Igualmente en CONCACAF Han tenido un poco de éxito Tienen 2 ligas de campeones de CONCACAF Y 3 subcampeonatos de CONCACAF En la quinta posición Está el Club Tigres De la Universidad Autónoma de Nuevo León Fácil el mejor equipo mexicano De esta última década De 2010 hasta 2019 El Tigres es el séptimo Con más títulos en México Tiene 7 campeonatos Y 5 subcampeonatos Sin embargo A nivel internacional Realmente ha quedado debiendo Por completo el Tigres En CONCACAF No tiene ningún título Y tiene solamente 3 subcampeonatos Entonces Si me parece que Tigres A pesar de que ha demostrado un dominio Muy grande en los años recientes en México Aún tiene que demostrarse a nivel Internacionalmente Para poder colocarse Como uno de los mejores equipos en México Además también se le suma A que Tigres Realmente su éxito ha sido Reciente Y no histórico Pero creo que Tigres Ahí se va a ir colocando Va a ir poco a poco Ganando más títulos Subiendo Escalando en los equipos Con más títulos En México Y no sé Si en el futuro Va a seguir en esta posición Y nos movemos A la cuarta posición En la que está El Club de Fútbol Monterrey El Monterrey Es el décimo equipo Con más títulos en México Está más atrás que Tigres Tiene 5 campeonatos Y 6 subcampeonatos Sin embargo A nivel internacional El Monterrey Si ha tenido muchísimo éxito Y evidentemente Ha tenido más éxito que Tigres Por eso lo coloco Un poco más arriba Además de que es el actual campeón Allá en México A nivel de CONCACAF Es el cuarto Más ganador Tiene cuatro títulos No tiene ningún subcampeonato Es decir Nunca ha perdido Una final de CONCACAF Entonces me parece Que ese éxito internacional Sumado a su actualidad Y también un poco de su historia En el fútbol mexicano Le dan méritos A Monterrey Para colocarse En esta cuarta posición Y ahora nos movemos A la tercera posición Que me parece Que va a ser un poco polémica Acá puse Al Club Deportivo Cruz Azul Que es bastante criticado Allá en México Por su nulo éxito En los años recientes Sin embargo El Cruz Azul Es el cuarto equipo En México Con más títulos Tiene ocho campeonatos Y once subcampeonatos El último campeonato Eso sí Lo consiguieron En 1997 Es decir Por ejemplo Pachuca ha conseguido Todos sus títulos Desde el 99 Hasta acá O sea que cuando Cruz Azul Ganó su último título Pachuca no tenía ninguno Entonces ahí Para dar un poco De referencia Sin embargo Cruz Azul A nivel internacional Sí ha sido muy exitoso Es el segundo equipo Con más títulos Tiene seis Ligas de campeones De CONCACAF Y dos subcampeonatos De CONCACAF También Entonces me parece Que por historia De que yo estaba pequeño Siempre escuchaba Cruz Azul De hecho A los demás Que ya pasaron En este ranking Los escuchaba muy poco A Cruz Azul Sí lo escuchaba muchísimo más Me parece que por afición Que también ha sido Bastante fiel A pesar de ese Poco éxito En los años recientes Del equipo Y también por su historia Y sus éxitos A pesar de que no han sido Recientes Colocan a Cruz Azul Como el tercer equipo Más grande De México En mi opinión Y ahora nos movemos A las primeras Dos posiciones En donde ya ustedes saben Que no importa Cómo los coloque Va a haber polémica Entonces De una vez Nada más se los digo El segundo lugar El segundo equipo Más grande De México En mi opinión Es el club Deportivo Guadalajara Las chivas De Guadalajara Que de hecho Son mi equipo Allá En la primera división De México Les agarré cariño De la época En la que Jorge Vergara Compró también El Deportivo Zapriza Entonces Por ahí está Esa relación Con el chivas Chivas que también Ha sido catalogado Muchísimas oportunidades El equipo Del pueblo También Es el que más afición Ha llevado A los estadios Según lo que pude ver En algunos torneos Recientes Y en muchísimas ocasiones Se le cataloga Como el que tiene Más afición Ahí compitiendo También con el América No sé cuál de los dos Realmente tendrá Más afición Si alguno de ustedes Lo sabe Me lo puede dejar En los comentarios De este video Pero chivas Para hablar un poco De los éxitos Y de los datos Las estadísticas Chivas es el segundo Equipo en México Con más títulos Tiene 12 campeonatos Y me parece Que 9 subcampeonatos Ya se los confirmo Ajá 9 subcampeonatos Para las chivas De Guadalajara Que han tenido Realmente muchísimo éxito A nivel nacional En esa primera división De México Pero que ese éxito Pues realmente No ha sido reciente En las épocas Más recientes Chivas no ha sido Tan exitoso Estos títulos Los consiguieron Muchos En el siglo anterior Pero aún así Me parece que Es de rescatar Ese éxito A nivel nacional A nivel internacional No ha sido Tan exitoso Como si ha sido En suelo mexicano Pero también tiene Dos campeonatos De Liga de Campeones De CONCACAF Y dos subcampeonatos De CONCACAF Entonces me parece Que por todas estas razones También por ser Muy representativo Este equipo Por solo utilizar Jugadores mexicanos Por estas y muchísimas Otras razones Me parece que Las Chivas son merecedores De este segundo puesto En los equipos Más grandes de México Según mi opinión Y por supuesto Que el primer puesto Es para el equipo Que falta El club De fútbol América El equipo Que tiene más éxito A nivel nacional Allá en México Y también es el más exitoso A nivel internacional En CONCACAF En la primera división De México Tienen 13 campeonatos Y 10 subcampeonatos A nivel de CONCACAF Tienen 7 ligas De campeones De CONCACAF Y ningún subcampeonato Es decir Nunca han perdido Una final internacional En CONCACAF Y a pesar de que Al igual que Chivas En los años recientes En estas épocas Más recientes No han tenido Tanto éxito Y esos títulos Han sido ya un poco Más viejos De hace más tiempo Pues siguen siendo El equipo más exitoso A nivel mexicano También me parece Que su palmarés Su éxito Su afición El hecho de que sean El equipo de la capital El estadio Azteca Muchísimas razones Y también La exposición internacional Que tiene El América Hacen que a pesar De que ese éxito No ha sido tan reciente Pues siga siendo El equipo más grande De la primera división De México Como se dieron cuenta Dejé por fuera A varios equipos Ya se los comenté De hecho hice un top 8 Y no un top 6 Porque me parecía Que había equipos Que no podía Dejar de incluir Y de mencionar Y recalcar En un video como este Sin embargo equipos Por ejemplo Como el Club León Me dolió un poco Dejarlo por fuera Pero bueno Tenía que hacer Un top 8 Y ya hacer un top 10 Era muy grande Entonces Quiero que me dejen En los comentarios Que equipos creen Que faltaron O si creen Que ese top 8 Tenía que ser Acomodado diferente Tratan también De ser un poco objetivos Porque evidentemente Los de Tigres Van a decir Que ellos son los más grandes Igual los de Monterrey Los de Chivas Los del América Pero traten de darme Al menos argumentos De porque creen Que eso es así Todo eso quiero que me lo dejen En los comentarios De este video Al igual que ideas Para videos futuros Pueden ser de fútbol mexicano De fútbol de CONCACAF De fútbol de Sudamérica De selecciones De todo eso Quiero que me lo dejen En los comentarios También Si les gustó este video Por favor Dejen un like Porque me ayuda muchísimo Para seguir haciendo videos Como este Al igual que suscribirse En el canal Y encender las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que subo Un video Que son todos los miércoles A las 11 de la mañana Hora de Costa Rica Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!